Tenemos el programa de crédito más grande de la historia del Infonavit, o sea, hemos dado 1.2, cerca de 1.2 billones de pesos en crédito. En términos de monto, es el monto más grande de cada uno de los que es excedente del Infonavit. Y hemos iniciado 24 con el mejor trimestre de crédito desde 2016. Empieza el año con mucho dinamismo el crédito que esperamos que se mete.